Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy va a ser un stream diferente, se lo juro por mi vida que va a ser un stream diferente Pero es más que nada un reto personal ahora mismo Yo no lo iba a hacer porque tampoco me motivaba tanto a hacerlo Pero cuando vi las armas, cuando todos las vieron, son increíbles Amigo, ¿cuál es la mejor en la red? Amigo, esta ya es VOD y encima no es la mejor No, esta no es la mejor pero no impe... Y esta ya es la mejor La tengo rebaja Bueno, ni cabida Compramos esta bazooka que es una locura, literal Ejemplo ¿Qué? Amigo, ¿viste como? Es una locura la bazooka, tipo, es muy muy hard Te pego un tiro de eso y mirá como lo deje ahí Ah, ya se le fue, pero te dejo un moreton ¿Querés hacer una demostración? Si, dale, me gusta Soy adicto, soy masoquista No, pará, esta muy cerca Amigo, miren, comparen esto con mi cuerpo A mí es gigante Y eso que sos bastante gordo igual Me pegaste en el cuello, pará A mí, a mí, a mí A mí Me quedé sin bala Toma, toma, toma Amigo, le re todo Miren lo que es esto, parece una boludez, literal, pero me da Esa es Esperame en el cuello, pegame en el cuello Acá, 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 el costado que se va a matar más Listo, eso se me dejó marcado Espera, espera, espera Uy, qué puntería igual Tiene mucha puntería el gordito Si le pego al chaval me tenés que dar subs Bueno, bueno, compramos Esta, esta, que parece que igualmente esta es más potente que esta Esa es muy potente amigo No sé por qué dispara tan fuerte Y esta lo que tiene que disparar a mil balas seguidas Porque miren los cargadores que tiene ¿No te pinta cambiar el resorte? ¿Para que salga más fuerte? Me pinta, fuera afuera, me pinta ponernos un cuchillo Quiero mostrarles, porque además de estas Compré armas de Nerf edición Fortnite Como por ejemplo ¿Arranco por la más chica o arranco por la más grande? No, no, arrancada un poquito, es suave La tranquilita Mirá, la conocerán de algún lado o no ¿Los cojo? No, amigo, la tengo en el cielo, vio, vio lo que sé No, amigo, esta muy bien ¡Uy, mi amor! ¿Qué le puso que compré juguete porque tengo 5 años? ¡Ey! ¿No es la primal? Es la Tec ¿O es la Tec? ¿Es la Tec? Y quiero probar esta porque esta supuestamente tiene full auto Voy a agarrarle todas las balas Y voy a agarrar al toro y lo voy a recagar a tiros O a buscar Qué lindo tener un asistente que me pase las cosas, boludo Sí Y que me tire la goma como mi novia ¡Miren! ¡Está dura! ¡Está haciendo fuerza! ¡Claro, mi vida! ¡Ahí está! ¡Cargala! ¡Ah! ¡Miren lo que tengo acá! Lo que tengo ya armado ¡Eh! No están listos para ver el Sniper No saben lo que me cuelga, amigo No saben Quiero que vean Me llega hasta acá Para que sea una idea el Sniper No tiene sentido ¡Miren lo que es este arma! Amigo, miren lo que es esto Amigo, no tiene sentido Yo... Encima, pará Porque esta es el real quilombo del disparado Tiene como 500 formas Tipo tenés que agarrar una fichita Tirarla para acá Y después meter esto para adentro Tocar esto Desbloquear Poner no sé cuántas Boludeces más Pero, amigo Yo te llevo... Yo creo que fuera de todas esto Empuja la cámara para atrás Con eso Pingu te pone ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Quién no me ganaría? ¿Quién no me ganaría? ¿Quién no me ganó en el paintball? No me ganaría con esto tampoco Sí, un... ¡Eh! Una idea millonaria Le invito a King Pongo una cámara Por ahí Por acá arriba Ponele Le doy el arma de Fortnite Y digo ¿Quién vino a jugar a mi casa Fortnite de la vida real? Y eso, amigos Mínimo un millón levanta ¿O no? Bueno, pará Y también tiene... Vamos a seguir con las otras armas Mirá Y mirá La SCAR, eh La SCAR, que esta ya lleva pila y lo sé Pero esto ya la tengo armada Y está a punto de poder usarse Miren esto Estás más linda que SCAR en Early, diría Rustic Me tiene... Miren esto Amigo... Bueno, pará Tampoco hay que... A ver... Convengamos que no No hay mucha diferencia No les voy a mentir No les voy a mentir Pero, bueno Eh, eh, eh Está muy, muy buena O sea, realmente yo Tipo, si pudiese disparar esto Me la subiría mucho Porque tiene... Miren Tiene acá Este botón Este botón No sé si se ve acá Este botón de acá Es botón... ¿No hay una SPAS? Nooo ¿Sabés que no? 1v1 Armas de paintball en mi patio vengan Eh... No No... Y voy a dar tres motivos, King Primero, King Tiene... Eh... Un kit de paintball Eh... Personalizado y lo compró él solo Tipo, se lo compró para él ¿Se entiende? Entonces, agarra Y ponlele, estás caminando tranquilo Y se lo voy a describir Se lo voy a describir Ponlele, este es King, ¿no? Este es King, ponlele, ¿no? Tipo, agarra Tiene la botella... La... La pistola de pintura Haz así Vos pasas por al lado Y decís... Lo cago a palo Así Y te moriste Instantáneamente Te la clava acá Y no es gracioso No es lindo Que estás tranquilo y estás así Porque ya sabes que sabes jugar Y te la recontra baja No me rompan los huevos No voy a poder contra mí Y menos en su patio ¿Por qué? Porque está Ramón Amigo, Ramón es lo mismo Es un poco más lo mismo Carre, cuidado con eso Voy a hacer un tiro en el sniper Y me muero, literal O sea, eso duele en serio, amigo ¿Vos crees que le ganás si...? No tiene ningún tipo de chance ¿Con esta o con la de paintball? Con la que sea Con la de paintball Pará, pará Con la de paintball El pendejo de mierda Tiene una ventaja Que tiene la SOPE Tiene la SOPE Es pay to win Es pay to win Paga para ganar Y encima Y encima lo que tiene... No, pará, pará Porque encima hay algo King Hay algo acá El practica, amigo El se pone botella No, me coge Amigo El patio de King Es... Es... Más grande que... Dos casas Es un campo de tiro Es un campo... Es un campo de tiro Tiene un campo de tiro en el patio Entonces... Agarra un arma de paintball Un día se levanta medio medio enojado Agarra un pájaro ¡Pum! Lo sienta Y no va, amigo ¿Cómo le vas a ganar a una persona haciendo tiro blanco con un pajarito? Imposible Pedro, que eso Si serás pitudo No, si es que tiene las tetas muy grandes Que pendejo Como la cornuda de tu vieja Cámame 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 Dejame Dejame ¡Piu! 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 Parece un nene Un nene fracasado Todo decepcionado Y gordo ¿Qué es lo que está pasando? Radio Vivo Amigo Escuchame Mantené este Mantené este Y ponéle a ganarse un toque más Amigo, para Escuche ruido, Gasi Escuche ruido Amigo, ¿qué? Corra, hace época acá Vamos a darle a ver ¿Tiro? Si Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Una hora y media No sé cómo sale Tiro ¿Qué? ¡Woo! Amigo Se rebota de vuelta A ver, para Aputale la parita Aputale la parita Acabo tiro ¿Qué? Tiro una reputa Amigo Oh God Ponéle al otro El modo automático ese ¿Cuál era? Dale ¡Ah! ¡La concha de tu madre! Se tuvieron una banda ¡Para, para, para, para! Dejame tirarte, dejame tirarte Quiero que sientas el dolor ¡Oh! ¡What! Amigo Amigo, no estoy encaneando Esta está muy picada Amigo, igualmente escuchen Pero, ¿cómo no va a doler Si escuchen esto? Pinta a las mujeres ¡Woo! Para, pasame la tapa Uh, esta es el doble ¿Qué hora? No, está muy nasty Amigo, para, para ¿Cómo? 5 balas tiene Nooo, claro Es un SMG Dispara más rápido Más fuerte Pero tiene 5 balas Necesito que sea 2v2 Kim, si es el tu patio El tu patio, tu patio Que es bastante grande ¿O no? O estoy confundido Si no me equivoco tu patio Eh, ¿Cuánto? ¿Cuánto mide el patio Kim? A mí esto vive Es hermoso No, pero te lo metas El el oj Para 2v2 Si hay armas Tienes SMG Pistola Después tenés Dame la bazooka ¿Dónde está la bazooka? Al sniper Que vos te jactás de que son buenos Así que me voy a usarlo vos Dale, si amigo ¿Cómo no va a haber armas? Hay una banda Hay una banda literal Tiene que haber reglas Al primero que le pegar un tiro Ya murió No puede Porque yo te he visto Que te cagan a tiros Y vos seguís jugando Te chupa la pija Pero las de paintball Esas Son re aburridas No, vos tenés un problema mental Yo no voy a jugar al paintball con vos Vos me vas a matar a tiro Pero obvio que es gracioso jugar contra mi Si, debe ser un estallo Boludo Verme sufrir Bueno Con rustic Pero amigo King Vos no entendés que lo que vos le hagas a rustic A mi me chupa la pija Juego contra rustic Si, cagalo a tiros Lo casteo Lo casteo con el trolo Si Llamo a display Y lo metemos al display en tu patio Que pueden armar 15 cabinas Si quieren de display Y lo hacemos todo de arriba Gordo Me dicen vos Neus Como me vas a decir gordo a mi Con que cara Mirá Neus Está King boludo Prende stream Y mirá como habla Mirás como juega Podés mirar como habla también Neus Me tiene los huevos al plato Pero a ustedes si le molesta Si le aprieta el tobillo Por qué? Por la presión domiciliaria Carrera eres mi mejor amigo Pará Yo Cuando usé a King para tener views Nunca Jamás King Vos estás Yo cuando escucho King Nunca escucho pasos No Casi nunca Nuestro público no se comparte Y viceversa tampoco No No es que prende y mi carrera sea así Claro No No es que prende stream No, esa idea es tuya No, never Claro O sea, nunca O sea, literal Prendí No, no prendas No, amigo Te voy a contar Porque vos eres un streamer de IRL Y no sabés lo que es ser un streamer de Fortnite No tenés ni idea A ver Porque es otro mundo, literal Agarra O sea, ponle vos sos un streamer de IRL No sé Prende Juaco López Y que pa' descanse tu carrera No, no prendo No prendo Hoy no se prende Claro, porque de momento querés tener espectadores Claro Bueno Si, si Si querés prendernos Olvidate Claro Juaco López Prende stream Hola, hoy Timba y hablo de fútbol Chau Chau, chau, chau Y si, y si Chicos, me duele la panza poniendo mañana Historia Instagram Si Me siento mal Al otro día voy a prender Coscu abriendo caja Nike Deja Deja Chicos, no manden telecentro Por eso nunca cambié telecentro todavía, para la excusa Al otro día, Pimpiano, deja Deja Deja, no streamer Deja Deja Deja, buscá tu huequito ahí intentando streamear, no se puede Bueno, eso es lo que le pasa a los streamer DRL Te explico A nosotros Nuestro Coscu, nuestro Pimpiano, nuestro Paco López es King Es King Pero, o sea, pero no es que Prende y ponle que te ve alguien No te ve nadie No te ve nadie Va el chat como si tuvieras vlog de un minuto y medio Dos, tres escriben en el chat Subtitulado por Jnkoil